el siguiente programa es apto para toda la familia se recomienda a la compañía de un adulto responsable los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal un corazón de todos nuestros clientes bienvenidos a apt noticias para el 13 de abril de 2018 apt con la comunidad pronto inicia censo nacional coca cola femsa censo agropecuario sección de empleo apt cultura para recordar este es apt noticias con alejandra castro iniciamos nuestro informativo con esta sección apt con la comunidad que esta semana estuvo haciéndole acompañamiento a los trabajadores de mantesa que están atravesando por una situación muy difícil el pasado miércoles en nuestro programa a la luz pública se dio a conocer lo que los líderes sindicales consideran que es lo que está sucediendo en el interior de la empresa entonces a continuación una nota a este respecto manufacturas terminadas mantesa era una empresa que fabricaba partes de madera para construcción era una de las empresas más importantes en el sector de la evanistería en tocancipá y la región la mayoría de los trabajadores son originarios de tocancipá y hoy enfrentan una situación adversa por la finalización de la empresa la compañía ha pasado por diversos procesos y cambio de dueños pero ahora que ha colapsado nadie responde estas son algunas de las situaciones que viven coyunturalmente los empleados nosotros venimos en el pie de lucha ya después de dos meses larguito sin sueldo lo cual hemos prolongado la huelga para exigir nuestros derechos nuestros derechos como trabajadores porque pues nos tiene la empresa aguantando hambre a muchas familias entonces por este motivo hemos decidido tomar en huelga para que así nos cumplan con nuestros derechos la empresa los patronos también con los sindicatos estamos en un proceso de negociación en el cual hemos llegado a un tribunal entonces estamos en esperas también del tribunal aunque es un proceso un poquito demorado pero bueno mientras tanto vamos cumpliendo con el deber de la huelga a ver si de pronto tenemos algún acercamiento ojalá pues sea lo más pronto posible que es lo que uno espera para que no siga pues aguantando hambre muchas familias porque no hablamos de los 104 trabajadores sino hablamos de las familias en total entonces en este proceso estamos hasta en el momento como pueden ver aquí en las carpas nos han visitado algunos sindicatos y acá el del sector lo que tiene que ver en el sector habemos varios sindicatos en este momento no importa que seamos QCGT, CTI sino que seamos todos los sindicatos una sola familia Trabajo aquí en Mantesa hace 26 años realmente hemos llegado hasta este punto porque no nos han pagado salarios del mes de febrero ni del mes de marzo incluso en febrero y marzo duramos siempre bastante tiempo sin el pago de la seguridad social lo cual es muy delicado para la compañía porque lo hubiera podido pasar a cualquier cosa a cualquiera de nuestros compañeros lo que estamos pidiendo a través de esta huelga realmente es lo justo no es más ni menos que lo justo y es el pago de los salarios y es también aprovechar que a raíz de que nuestra casa matriz fue mandada a liquidación pues que nos tengan en cuenta porque ellos respondían por nosotros casi por el 100% realmente dentro de los compañeros de Mantesa hay intenso dolor porque esto que nos están haciendo no corresponde a la lealtad que nosotros dimos durante muchos años porque fueron los mejores años de nuestra vida acá, toda nuestra juventud en muchos casos yo llevo 26 años pero hay otros compañeros que llevan 33, 35 años y hay compañeros que en este momento ya tienen hasta enfermedades profesionales y lamentablemente es triste decirlo pero parece que a las directivas de Pizano, de Corficolombiana a los mayores accionistas de Mantesa no les importa lo que está pasando con nosotros ni con nuestras familias porque aunque nosotros somos 103 trabajadores detrás de cada uno de nosotros hay hijos, hay madres, hay padres, hay nietos entonces es muy triste este trato que estamos recibiendo hacemos presencia en este momento difícil de los trabajadores de Mantesa con sus familias trayendo un pequeño aporte solidario, económico y un pequeñito mercado para que puedan salir adelante de otra parte también hacemos un llamado a que cuando las empresas tienen las altas ganancias no llaman a los trabajadores a repartirlas y si cuando hay un mal manejo los trabajadores nos echan la culpa, nos culpan de los malos manejos cuando nosotros no participamos en ellos pues ya tenemos tres meses prácticamente en los que la empresa no nos ha cancelado nuestros sueldos estamos en una incertidumbre total porque pues ninguno de los directivos se hace presente no nos dan la cara, no nos responden, no nos dicen nada y eso pues llevó a que en compañía de todos decidiéramos irnos a huelga El mensaje a la comunidad Son cosas que donde hay sindicato, la huelga es la única defensa que tenemos les hago la invitación a todos los sindicatos que tienen que ver aquí en Tocancipeños como es Ingebel que ya hizo presencia, Bavaria que ya hizo presencia está San Lorenzo también por acá esperándolos y a todos los sindicatos y a todas las familias que de una u otra manera nos puedan colaborar con algo de mercado también tenemos una cuenta corriente donde cualquier aporte que se haga es muy indispensable para esta lucha de esta huelga que estén presentes, la comunidad de Tocancipá son familias de este pueblo que viven y aportan sus impuestos acá, que comercian acá que tengan presente que sus hijos y todos dependen del pueblo y que la solidaridad debe ser general Acudimos realmente a todos a que nos echen una manito, si pueden yo creo que para muchos aquí en Tocancipá, Manteza siempre ha sido como un punto de referencia y hemos digamos obtenido beneficios de Manteza durante muchos años no solo nosotros sino la gente que vive aquí dentro del sector de pronto si quieren colaborarnos, si quieren ayudarnos hay una cuenta de ahorros en el Banco de Bogotá para que si alguien tiene a bien aportarnos alguna cosa para pues digamos no es directamente a nosotros sino para este momento en el que estamos aquí compartiendo y cuidando que la compañía siga es la cuenta corriente 63-20-37-644 del Banco de Bogotá Repitámosla nuevamente Número cuenta corriente Banco de Bogotá 63-20-37-644 Yo creo que gracias a Dios hemos estado muy unidos tanto trabajadores del sindicato como personas administrativas y todas las personas que elaboramos aquí dentro de la compañía y esa unión ha hecho que vayamos sobrellevando este momento difícil que hemos tenido que afrentar Solidarizarnos con esos trabajadores que hoy están en este momento difícil sin respuestas, sin apoyo, sin nadie que les diga que va a pasar con todos los años que le han invertido a la empresa sin nadie que les dé una luz a los trabajadores y sus familias con la desesperanza cotidiana del desempleo con la expectativa de que la justicia opere y llegue para ellos esperando el respeto de la palabra por parte de los socios mayoristas de lo que queda de Manteza Respuestas, ayuda y esperanza es lo que necesitan estas personas que con arengal deponen el pecho a la adversidad de la indiferencia la necesidad y el desempleo ¡Abajo! 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 El Departamento Administrativo Nacional de Estadística es la entidad encargada a nivel nacional para realizar todas las investigaciones estadísticas en el país dentro de las estadísticas más grandes que tiene es el Censo Nacional es una de las estadísticas más grandes del país y esa es la que vamos a iniciar ahorita a partir del 18 en este momento estamos en un proceso de capacitación de personal aquí en el municipio ¿Por qué es tan importante para el DANE y pues a nivel nacional tener estas estadísticas del número de habitantes, de las condiciones de vida que se tienen? ¿Por qué es tan fundamental? Porque en el conteo, este censo es el Censo Nacional de Población y Vivienda en donde contamos población, viviendas, hogares, número de personas y de esta investigación nos arroja resultados para poder mejorar las políticas públicas de nuestro país ahí podemos indicar cuántas personas nacen a diario, cuántas fallecen cuántos hombres, cuántas mujeres hay, qué población hay, en qué condiciones está qué tipo, qué cantidad de viviendas, qué tipo de viviendas es que prácticamente esto nos va a arrojar un resultado, una investigación numérica en donde lo que sirve es para que, nos sirve para ayudar a mejorar las políticas públicas en nuestros dirigentes, en cada municipio, a nivel nacional Bueno, ¿cuándo se va a iniciar este Censo Nacional o el Censo específicamente acá en Tocancipá? Arrancamos el día 18, a nivel nacional se arranca el Censo Nacional en este momento se está realizando el Censo a través del método de recolección que es electrónico, que lo denominamos E-Censo eso lo pueden hacer todos por vía internet, cada persona y nosotros arrancamos a hacerlo a nivel de campo haciendo un barrido por todo el municipio en cada una de las personas y viviendas de nuestro municipio ¿Qué tanto éxito ha tenido precisamente este Censo Electrónico como tal? Pues la verdad, ha facilitado mucho para las personas que no tienen la disponibilidad de tiempo de pronto esperarnos en la visita que le vayamos a hacer que desde sus empresas, desde su casa, utilizan el medio electrónico para hacerlo a través de un computador, les realizan su Censo es bastante práctico, es muy fácil de realizar y la gente lo está haciendo así nosotros pasaremos a hacer la visita si ya se hicieron el Censo, ellos nos presentan un código que les da el Censo cuando terminan de hacer el cuestionario con ese lo registramos y ya se optimiza muchísimo el tiempo para ellos y para nosotros también poder llenarlo Bueno, comentar de pronto a los televidentes que ustedes van carnetizados que ustedes van identificados como empleados del DANE como tal como funcionarios del DANE pues para que no haya de pronto gente inescrupulosa que pues ya sea presentado con antelación estas situaciones Sí, muy importante eso en este momento estamos capacitando al personal que va a ser contratado cuando empecemos en campo, a trabajar en campo primero que todo se va a hacer una apertura del Censo en donde vamos a invitar a todos los líderes comunales a nuestros concejales, nuestro alcalde y todas las personas que mueven que tienen bastante contacto líderes para enterarlos de qué se trata y poder hacer la apertura cuando entremos ya a trabajar con todo el personal inclusive con nuestras autoridades municipales lo que es la policía se van a dejar unos listados con el nombre de cada uno de nosotros con el número de identificación, teléfono y que somos funcionarios del DANE autorizados para realizar el Censo vamos a estar identificados con una cachucha del Censo un chaleco en donde está con su respectivo logo del DANE la maleta, el kit y vamos a estar casa a casa para darle tranquilidad a la comunidad cuando sientan dudas ustedes pueden consultar por la página y verificar que nosotros somos somos las personas encargadas para realizar el Censo también pueden hacerlo cuando ya estemos en el proceso en ese momento vamos a tener un listado en la policía en donde ellos puedan verificar que realmente nosotros nosotros le pedimos apoyo a ellos al secretario de gobierno no lo hemos hecho todavía porque no hemos arrancado pero cuando estemos ya todo esto se ha adelantado y podemos contar con el apoyo de ellos para generarle tranquilidad y seguridad a la comunidad en pasados días se realizó la inauguración de la planta de generación múltiple por parte de Coca-Cola FEMSA nuestros compañeros Leonardo García y Ángel Zavala estuvieron en este importante evento hablando de la actividad con una importante inversión Coca-Cola FEMSA el mayor embotellador independiente de productos Coca-Cola en el mundo y la multinacional francesa Air Liquide líder mundial en gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud inauguraron este miércoles su primera planta de generación múltiple en el país y una de las más modernas de América Latina es la primera vez que este tipo de tecnología llega a la industria de bebidas en el país convirtiéndose en una innovación más del proceso de producción de bebidas no alcohólicas de Coca-Cola FEMSA que trae beneficios medioambientales y energéticos al tiempo que hace más eficiente el proceso de embotellamiento la planta de generación múltiple utiliza más del 90% de la energía contenida en el gas natural una de las más eficientes del mundo el alcalde del municipio Gualfrando Forero habló sobre la inauguración de esta planta y la importancia de Coca-Cola para Tocantzipá en el año 2011 cuando estaba de alcalde en mi primer periodo hice todo lo posible con nuestra gerente de planeación y un equipo de trabajo de invitar a FEMSA Coca-Cola que se ubicara en el municipio de Tocantzipá ellos tenían otras tres alternativas que era Funza, Jota y Gachantzipá se logró que pusieran los ojos en nuestro municipio y que hicieran una gran inversión como fue la planta que inauguró la anterior administración en el 2015 y la empresa FEMSA Coca-Cola en esta gran área que son 430.000 metros hoy una zona franca del asiento y algo zonas francas que hay en el país aparte de la embotelladora y la productora de bases plásticos hoy se hace una inauguración diferente que es Air Liquide es una productora de energía a base de gas natural y también de oxígeno y gas carbónico que es lo que producen acá para sus procesos es una alianza que hace FEMSA con Air Liquide y ello trae más responsabilidad social a nuestro municipio más impuestos a nuestro municipio y una oportunidad que nos darán en los empleos que se necesitan para el funcionamiento de esta segunda etapa del parque industrial FEMSA Coca-Cola pues muy contentos porque son empresas que están respaldadas por desarrollo sostenible en el parque ambiental en la responsabilidad social y en las exposiciones que hoy ustedes mismos grabaron se dan cuenta de que se puede crecer en la parte industrial buscando el desarrollo sostenible cuidando el medio ambiente y buscando que haya más bienestar para nuestras comunidades con los ingresos que recibe el municipio de estas actividades y también las oportunidades de empleo como les decía anteriormente. Alcalde, durante el evento escuchamos que el presidente de Coca-Cola FEMSA nos comentaba de una participación sobre algunas donaciones que hace para el municipio de Tocantipá eso ha sido gracias a su gestión cuéntenos un poco de esto. Viene de la gestión que se hizo en el 2011 también las decisiones que tomó la anterior administración en cabeza del alcalde Carlos Julio y lo que se está solicitando y decidiendo ahorita en las zonas blancas en el país tienen una responsabilidad social de sus municipios con un porcentaje sobre la inversión ellos hablaron hoy de que habían hecho una inversión ya de un millón de dólares se está revisando todas las inversiones que se han hecho tanto en el parque Los Patos en los parques biosaludables en la inversión que hicieron en la casa del abuelo y la inversión de los 5.000 árboles que dicen a hoy tener sembrados ese es el trabajo del alcalde y su equipo de trabajo de revisar esta clase de inversiones y desde luego que estamos muy satisfechos y contentos sobre las inversiones faltan muchas cosas de las propuestas que se han hecho en esta administración y seguramente van a ser consolidadas con la misma empresa para poder seguir buscando el complemento Iván Becerra vicepresidente de cadena de suministro para Coca-Cola FEMSA Colombia nos habla sobre la inauguración de la planta y sobre la importancia que tiene la comunidad para la empresa La participación de la compañía en Tocancipá y en la zona lo primero que todo es la generación de empleo desde que se empezó a funcionar la compañía la planta de Tocancipá de Coca-Cola FEMSA hemos contratado 300 personas en la planta de embotellado y en el parque industrial hay una generación de empleo de más o menos 500 personas la participación de la localidad es que el 60% de esas contrataciones nuevas son de la zona nuestra función es crear valor en las comunidades donde trabajamos y por eso buscamos siempre generar empleo participación de la mujer el 30% de las personas que trabajan en esta planta son mujeres y vamos incrementando también adicionalmente la compañía ha creado unas campañas unos programas de desarrollo de la comunidad y por eso hemos invertido más de un millón de dólares de los últimos tres años en programas comunitarios lo mencionaba Gabriel en el conversatorio ayudamos a la recuperación de la humedad de los patos que son más o menos 3.000 metros cuadrados que 30.000 metros cuadrados de humedad que estamos recuperando y que lo entregamos a la comunidad en el 2016 y adicionalmente estamos trabajando con los niños de la zona de los niños de la comunidad en programas como coordenadas para vivir donde les enseñamos a tomar decisiones de vida tomando en cuenta todos los factores que les afectan y adicionalmente en ludonutrición para que los niños tengan una nutrición balanceada y cada vez se nutran de mejor manera igualmente hemos entregado tres parques de biodiversos para ayudar a la comunidad a que hagan ejercicio y se diviertan Usted comentaba durante su charla que la participación del trabajo para la comunidad de Tocanticipa es bien amplia y yo le hago una pregunta la mano de obra calificada y la mano de obra no calificada me imagino que un gran porcentaje de eso es mano de obra no calificada hoy por hoy estos municipios hacen un esfuerzo muy grande en patrocinar el estudio de la educación superior a los miembros de la comunidad y encontramos profesionales muy bien calificados de universidades prestigiosas reconocidas ¿cómo es el proceso para esta mano de obra calificada el ingreso a esta empresa tan reconocida? la mayoría de las personas que trabajan en la planta por la tecnología que tiene la planta se requiere de mano de obra calificada las primeras personas que empezaron a trabajar acá en la planta son personas de la zona porque nosotros creamos inclusive con el SENA unos cursos de instrucción técnica para que las personas que vinieran a trabajar del sector estuvieran capacitadas por medio del SENA por eso no es una mano de obra no calificada es una mano de obra calificada ahora cuando ya son profesionales también hemos tenido en cuenta a la región y hemos involucrado algunas personas de la parte técnica ya de ingeniería o de inclusive maestría de la zona Silvio Barrero vicepresidente de asuntos corporativos de Coca-Cola FENSA nos habla de toda la parte social y los proyectos que se han desarrollado en Tocancipá en el concepto de ayuda a la comunidad estamos inaugurando una planta de multigeneración junto con Early Kit ello básicamente es simplemente una vez más reafirmar el compromiso que Coca-Cola FENSA tiene con la comunidad de Tocancipá aquí estamos y aquí vamos a seguir generando valor económico social y ambiental y dentro de esa línea en los ejes de acción comunitario pues me complace muchísimo contarle a la comunidad que continuaremos con programas de intervención social como ya los hemos venido desarrollando hemos tenido programas con la corporación Juego y Niñez un programa específico que se denominó Ludo Nutrición y que pretendía ayudar a los jóvenes y niños de Tocancipá a adquirir hábitos de alimentación y de vida activos y saludables igualmente desarrollamos un programa denominado ordenadas para vivir en donde pretendíamos ayudarles a los jóvenes de Tocancipá a tomar decisiones correctas informadas y de esa manera lograr influir de una manera positiva en nuestros jóvenes y en nuestros niños se habla de un nuevo proyecto para este 2018 la buena noticia para el 2018 es que traemos un programa nuevo adicional que va a tocar a la comunidad de Tocancipá que lo hacemos con un aliado que se llama Fundación Vive Bailando y en donde vamos a tratar igualmente en ese mismo eje de trabajar con los niños y los jóvenes de implementar hábitos de vida correctos y saludables a través de una pedagogía muy interesante que es el baile la funcionaria nos habla acerca de la mano de obra calificada que tienen en la planta ubicada en nuestro municipio en esta planta tenemos cerca de 300 empleos directos e indirectos comentamos y en el parque en total cerca de 500 empleos directos e indirectos dentro de esos números lo que pretendemos y es un es un lineamiento corporativo de nuestra organización es que la mayoría de esos empleos sean provenientes de la región para eso hemos implementado alianzas junto con la alcaldía y con el gobierno local para poder habilitar canales en donde la gente que esté interesada en participar de procesos de selección para aspirar a cargos dentro de la embotelladora pueda dejar su hoja de vida o pueda dejar su información si por alguna razón dichos canales no resultan suficientes obviamente las hojas de vida las podemos recibir en la embotelladora para que sean evaluadas y participen de los procesos siempre y cuando hayan los cargos a disposición en este evento se realizó un conversatorio acerca de la importancia y funcionamiento de esta nueva planta generadora donde asistieron todas las autoridades locales y otro censo que se va a realizar pero este a nivel municipal es el censo agrario aquí tenemos todas las recomendaciones por parte de la Oficina de Desarrollo Económico para que usted esté muy atento en su casa Manuel Cifuentes Rodríguez encargado de actualizar la base de datos del RUAT registro técnico de asistencia técnica nos habla del proceso una prestación de servicios con el fin de actualizar la base de datos del RUAT que es el registro único de asistencia técnico de acá del municipio con el fin de caracterizar a los productores agropecuarios tanto a pequeños como medianos productores se va a estar haciendo las visitas digamos predio a predio uno va a pues a todos los sectores todas las veredas que tenga el municipio vamos a estar pues voy a ir carnetizado voy a ir con un permiso que sea acá de la alcaldía como certificando que yo voy a pedir ciertos datos porque se van a pedir datos como el nombre del predio como datos como digamos la fecha de las escrituras del predio el área del predio si son bastantes datos que muchas veces la gente como que se frena un poquito y eso son la cantidad de animales que tiene el funcionario nos habla de la importancia que tiene recoger esta información y tenerla presente en la oficina de desarrollo económico pues principalmente es porque queremos caracterizar y saber exactamente cuántos productores agropecuarios tenemos pues porque muchas veces digamos tenemos digamos dos dos personas de la misma familia inscritos entonces queremos no se de una vez en la actualización que quede tanto el esposo como la esposa en una misma unidad productiva para tener certeza como tal de cuántos productores tenemos en el municipio Manuel Cifuentes Rodríguez es el funcionario escogido para esta labor de encuestar los campesinos del municipio voy a estar yendo yo o sea yo estoy haciendo las visitas muchas veces voy acompañado del doctor Tangarife veterinario de acá de la humata pues él conoce la mayoría de productores pecuarios otras veces iré con con Doña Ida o con John porque ellos conocen a los productores agrícolas entonces ahí y muchas veces pues voy solo uno va yendo predio a predio atentos a las visitas por parte de la humata pues que los datos que se van a pedir simplemente son para hacer la actualización de base de datos acá de la humata y que va a ser con beneficio a ellos porque con esto vamos a saber cuántos productores hay van a poder beneficiarse tanto de las entregas de insumos que se hacen acá como para también asistencia técnica agropecuaria que se les brinda acá en la humata después de este corte de comerciales regresamos con más de APT Noticias APT creando para ti Dental Dip odontología y ortodoncia durante el mes de marzo y abril de 2018 inicia tu ortodoncia y recibe 50% de descuento en el control del mes de tu cumpleaños profilaxis gratis por tu tratamiento de odontología general superior a 120 mil pesos ven y disfruta de nuestras promociones pide tu cita al celular 301 738 80 95 Encuéntranos en la calle séptima número 716 local 203 sector el resbalón en frente del banco BBVA Dental Dip Ponemos corazón a tu sonrisa Promociones no acumulables aplican condiciones y restricciones Panadería Panadería, pastelería y cafetería mil delicias Panadería, pastelería y cafetería mil delicias ¿Yo? Porque me gusta tener el control porque un guayado es asqueroso porque no me duermo en la rumba porque no pierdo mi equilibrio porque estar sano es bacano porque no me gusta sentirme mareada porque tomamos más conciencia métele mente y decide generación más nos queremos más Centro Óptico Los Ángeles Centro Óptico Los Ángeles 28 años de experiencia a su servicio Venta y reparación de monturas Lentes oftálmicos Transitions Signature Plásticos y Policarbonato Todo tipo de lentes que usted necesite Se reciben fórmulas ópticas de cualquier entidad Servicio a domicilio Empresas Visítanos en la calle 13 número 4A32 Tocarinda Por compras superiores a 150 mil pesos Reclame gafa deportiva polarizada Monturas desde 70 mil pesos con lentes incluidos Los Ángeles Trabajos con calidad y rapidez ¿Crees que no tienes tiempo o que solo pagando puedes ejercitarte? ¿Crees que para mantenerte saludable tienes que sacrificarte? Pues es hora del sencillo Plan A Actividad física, alimentación y agua saludable Muchas personas lo han comprobado Me siento mucho más vital desde que practico el Plan A Duermo mucho mejor Es tan rico y tan sencillo de preparar Mi familia está feliz y soy más feliz El Plan A es lo mejor que puedes hacer por ti todos los días Comienza ya con tu Plan A ¡Te va a encantar! Sport Center Light Te brindamos los servicios de pesas cardio, crossfit, entrenamiento personalizado valoración físico-estética y toda nuestra asesoría para que obtengas buenos resultados Visítanos en la carrera séptima número 717 y disfruta de nuestras promociones 3 personas por 195 mil pesos 2 personas o 2 meses por 130 mil pesos o una persona por 70 mil pesos Aplica para todas nuestras modalidades de entrenamiento Encuentra más información en nuestras redes sociales o comunícate al 311-537-3384 o al 323-252-7349 Visita nuestras redes sociales y comunícate con nosotros ¡Es hora de emprender nuevos retos saludables! ¡Sport Center Light! ¡Tu mejor opción! ¡Gripa a metros! Por eso hay 5 cosas que no debes olvidar Para alejar la gripa y protegerte de verdad La primera, las vacunas Tenerlas cada día Segundo, lavar tus manos muchas veces al día Lo tercero es alejarte del que tose y tiene gripa Lo cuarto, evitar el humo de estufa, cigarro y pipa Lo quinto, limpiar bien tu casa y ventilar tu habitación Y así la gripa se aleja y no nos daña la función ¡Gripa a metros! Todos por un nuevo país Estás viendo APT, creando para ti APT, creando para ti Convocatoria de la Oficina de Desarrollo Económico en Beneficio a Agricultores De igual manera, estamos haciendo una invitación para el 20 de abril A una capacitación que estará realizando Finagro Para dar a conocer sus líneas de crédito a los agricultores Esta capacitación se realizará, como ya lo había dicho, el 20 de abril En las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico a las 2 pm Si necesitan algún otro tipo de información Pueden acercarse a las instalaciones de la Secretaría Y allí podrán recibir mayor información Y desde hoy empezamos nuestra sección de empleo Vamos a mostrar las vacantes que están en ese momento Para que usted esté muy atento Isaías Blanco Moreno, coordinador de la Agencia de Empleo Nos habla de las vacantes que hay esta semana Los operarios de producción Con una experiencia de un año en empresas de producción En oficios varios Y disponibilidad de turnos rotativos de lunes a sábado Los auxiliares de bodega Que sean bachilleres con experiencia certificada de mínimo de un año Encargue, descargue, inventarios, manejo de montacargas Tienen un auxilio de refrigerios, auxilio de transporte Disponibilidad de turnos rotativos de domingo a domingo Un metrólogo técnico o tecnólogo en metrología Con una experiencia de un año en manejo de instrumentos de medición Como pie de rey, medidor, manómetro, instrumentos de calidad, calibración Y el horario que este empleo exige es de 7 am a 5 pm Los de lunes a viernes y sábados de 7 a 2 pm Un asistente de planeación de producción Aquí pues se requiere una experiencia de 3 años en el cargo En sistemas de producción O similares con conocimientos de planeación de la producción Apoyo a la evaluación del desempeño del personal En esta parte se requiere Que revisar programaciones de turnos De las diferentes áreas El reporte de novedades de personal Y el horario está de lunes a viernes de 7 a 5 Y los sábados de 7 a 2 pm Un coordinador logístico Que tenga también Las condiciones Una tarjeta profesional Aquí hay de pronto Una revisión que toca hacerla Con la empresa Que es que tenga experiencia certificada De ese coordinador Mínimo de 3 años En empresas del sector metalmecánico En compras de materias primas Como aluminio Y manejo de inventarios El horario Está de lunes a viernes de 7 a 5 pm Y de sábados de 7 am a 2 pm El ajustador matricero Debe ser un técnico Tecnólogo en mecánica industrial Con experiencia en empresas de metalmecánica Torneros, fresadores En diferentes Tiene diferentes Tiene diferentes áreas Que tienen que presentar La experiencia Y el horario que se exige De lunes a viernes de 7 a 5 pm Y los sábados de 7 a 2 pm El tornero fresador Que es una persona Que tenga conocimiento En la parte mecánica Con 5 años de experiencia En procesos mecanizados Por arranque de viruta Manejo de torno convencional Y fresadora El horario Es también Lunes a sábado Pero el horario De lunes a viernes Es de 7 a 5 Y de sábados de 7 a 2 Hay un supervisor De producción Que sea técnico O tecnólogo En procesos industriales Con una experiencia Que se exige De 2 años En manejo de personal Cumplimiento de metas de producción Mantenimiento de máquinas Y herramientas Y el horario Es de lunes a viernes De 7 a 5 pm Y de sábados De 7 a 2 pm Un técnico De línea Que sea técnico Mecánico Experiencia de 2 años En coordinación De operaciones Mecanizados Soldadura Mecánico En planta De metal Mecánica Y manejo de personal Que sea horario De 7 a 5 pm De lunes a viernes Y sábados De 7 a 2 Una O mercaderistas Tiene que tener Técnico En mercadotecnia Y ventas O bachiller Comercial Disponible Para viajar Por todo el país Tecnólogo En gestión documental Se requiere En la parte de archivística Un técnico Tecnólogo En gestión documental Que sea certificado Con experiencia De 6 meses Manejo de técnicas Documentales En empresas De producción Y el horario Está establecido De 7 a 5 pm De lunes a viernes Y de 7 a 2 pm Los sábados También se necesitan Guardas de seguridad También Está Por parte De Hay una vacante Coordinador De servicios generales Se requiere Que sea técnico O tecnólogo En áreas afines Con mínimo En estudio Plataforma técnico Profesional Tres meses Tres meses Tres meses de experiencia En el cargo Y esta semana Nuestro libro Recomendado Como estamos hablando Acerca de la importancia Del idioma español En este mes de abril Hablaremos hoy Del premio Nobel de literatura Cien años de soledad Cien años de soledad Es una novela Del escritor colombiano Gabriel García Márquez Ganador del premio Nobel De literatura En 1982 Es considerada Una obra maestra De la literatura Hispanoamericana Y universal Así como una de las obras Más traducidas Y leídas en español Fue catalogada Como una de las obras Más importantes De la lengua castellana Durante el IV Congreso Internacional De la lengua española Celebrado en Cartagena De Indias En marzo de 2007 Fue incluida En la lista De las 100 mejores novelas En español Del siglo XX Del periódico Español El Mundo En la lista De los 100 libros Del siglo XX Del diario francés De Mundé Y en los 100 mejores libros De todos los tiempos Del Club de Libros De Noruega La primera edición De la novela Fue publicada En Buenos Aires En mayo de 1967 Por la editorial Sudamericana Con una gran acogida Por parte de la crítica Y del público Y tuvo una edición Total inicial De 8.000 ejemplares Hasta la fecha Se han vendido Más de 30 millones De ejemplares Y ha sido traducida A 35 idiomas Gabriel García Márquez Inicialmente Le presentó Por 100 años De soledad A Carlos Barral Quien a mediados De los años 60 Dirigía La que en ese entonces Era la editorial De vanguardia En la lengua castellana Cix Barral Pero Carlos Barral Le dijo a García Márquez Yo creo que esa novela No va a tener éxito Yo creo que esa novela No sirve Sin embargo García Márquez No cesó Y logró que la editorial Sudamericana Le editase el libro En un comienzo Pensó en titular Su novela La casa Pero se decidió Por 100 años De soledad Publicada en 1954 Por su amigo El escritor Álvaro Cepeda Zamudio La primera edición De 100 años De soledad Fue publicada El 5 de junio De 1967 Por la editorial Sudamericana De Buenos Aires A donde fueron enviados Los originales Por correo Dividos en dos partes Porque debido A las dificultades económicas Del escritor No pudieron pagar El primer envío completo El libro se compone De 20 capítulos No titulados En los cuales Se narra una historia Con una estructura Cíclica temporal Ya que los acontecimientos Del pueblo Y de la familia Buendía Así como los nombres De los personajes Se repiten Una y otra vez Fusionando la fantasía Con la realidad En los tres primeros capítulos Se narra el lexo De un grupo de familias Y el establecimiento Del pueblo de Macondo Desde el capítulo cuarto Hasta el 16 Se trata Del desarrollo económico Político Y social Del pueblo Y los últimos cuatro capítulos Narran su decadencia Y a continuación APT Deportes Con nuestra compañera Geraldina Arevalo En Deportes En Deportes esta semana Se resalta el trabajo De 12 tocancipeños Que hacen parte del equipo Profesional Lanús Club Deportivo Que actualmente Está compitiendo En la Liga Argos Considerada a nivel nacional Como la máxima categoría De futsal Avalada por la FIFA Y la Federación Colombiana De Fútbol El torneo inició El pasado 14 de marzo Contando con 20 equipos Profesionales Afiliados a la Di Mayor Y a las ligas departamentales De Di Fútbol Están participando En la competencia Equipos de Barranquilla Bogotá Villavicencio Y demás municipios El próximo rival Del equipo profesional Es el club deportivo Los Leones de Nariño Actual campeón De la Superliga La competencia Tendrá lugar En el Coliseo Municipal De Tocantipa A las 5 de la tarde Este sábado 14 de abril Estamos participando En la primera temporada De este 2018 En la Liga Argos Profesional Es la liga Digamos que acoge El Fútbol Sala La única Avalada por la Federación Colombiana de Fútbol Y por todas Las ligas internacionales Esta liga Da cupo Para el torneo Copa Libertadores De futsal Entonces es la liga Más representativa En este deporte Tocantipa Como ya lo mencionaban El director En anteriores ocasiones Digamos Ahora es casa De uno de los deportes Con mayor vistosidad Y del cual Tiene mayor apogeo En las categorías inferiores Y lo que se quiso hacer Fue renovar el equipo Para tener un beneficio A nivel municipal Y poder tener competidores De nuestro municipio Tanto también En la parte directiva Como en la parte participativa En competencia De la parte de jugadores Que sean netamente Tocantipa Para dar nombre Al municipio Y para demostrar Todo el talento Que tenemos En nuestro municipio La verdad El desempeño De todos los tocancipeños Ha sido muy bueno En todos los partidos Tenemos convocados Los tres que hemos desarrollado Dos en el coalición municipal Uno por fuera Pues la verdad Muy buenos resultados Para ser un equipo joven Que está empezando Hasta ahora Con el proceso profesional Esto es un proyecto Que se ha venido manejando Desde años anteriores Con Carlos Marta Que es el responsable De este equipo Como tal Y en el cual Fruto de las reuniones Que se tuvo con él Se planteó La necesidad De realizar un apoyo Por parte del instituto Pero El cual Debía ser De una u otra manera Compensado Con la participación De deportistas De Tocantipa Es así como En este año Tenemos 12 participantes Del municipio de Tocantipa Podemos decir Ahora sí Que es Lanús Tocantipa Ya que La gran mayoría La nómina Es de nuestro municipio Y pues es algo Muy importante Para nosotros Como instituto Poder mostrar A un equipo profesional Que nos ha venido Representando también En los diferentes eventos Y en los diferentes partidos Que ha tenido En nuestro municipio Ellos están En diferentes En diferentes O en dos campeonatos En el año Y pues en este momento Nos están representando Tocantipa Es sede Lanús Y pues así mismo Va a representarnos En otros En otros municipios En este momento Lanús Tocantipa Tiene cuatro personas A cargo De los cuales Tres son De Tocantipa Está John Bolaños Que es el El director Como tal del equipo Está el profesor Pinilla Y está el profesor Omar León Que pertenecen Que pertenecen A la nómina Del instituto de deportes Y que pues esa es otra forma Como el instituto Apoya A nuestro equipo De Lanús Nosotros ya llevamos Tres fechas Competidas En la primer fecha Fuimos locales Frente a un gran equipo Como era Alianza Tolima Salimos siempre A buscar Un tema de transiciones Ser un equipo Muy rápido Muy técnico Pero a la vez Muy físico Con esa contundencia Física Logramos salvar Un punto Que no estaba dentro De nuestras cuentas Como equipo Segunda fecha Salimos Contra uno de los Digamos Actuales Representantes A estos torneos Internacionales Que es el Club Di Martin Perdimos de visitante Y llegamos nuevamente De locales El sábado anterior Contra Fortaleza En el cual Logramos obtener Un triunfo Cuatro por uno En un partido interesante Que hacen nuestros muchachos Con ellos Realizamos Preparación física Aeróbica Anaeróbica Donde tienen que estar A un máximo nivel Preparación técnica Y táctica Sistemas de planteamiento De terreno de juego El trabajo que iremos desarrollando Pues como lo acabé de decir Es la parte física El acondicionamiento físico De los jugadores Para tenerlos En un óptimo rendimiento A un 100% Para todos los partidos No El consejo Pues esforzarse Trabajar El trabajo está En el trabajo Y el esfuerzo Están los grandes triunfos Entonces nada Seguir adelante Trabajar Por más duro que sea Pues hay que seguir No desvanecerse nunca Contarles a los papás La importancia de hacer Acompañamiento A estos procesos Son muchachos Que vienen Desde procesos Desde pequeños Que han venido Fortaleciéndose Gracias al apoyo De la familia Gracias al apoyo De los papás Y por supuesto El apoyo De los entrenadores Entonces este es un ejemplo Y es la oportunidad Para decirles a ustedes Padres de familia Que acompañen A sus muchachos A sus hijos Que les hagan un seguimiento Que se acerquen Al instituto Que estén con los entrenadores Para que posteriormente Sean ellos Los que hagan el relevo A estos jugadores De Tocanticipa Los invitamos A todos ustedes A que nos acompañen Este 14 de abril A las 5 pm Aquí en el Coliseo Municipal Vamos a tener Un partido Muy importante Para el club como tal Frente a Leones De Nariño Que es el actual Campeón de la Copa Campeón de la Recopa Y representante De Colombia Ante la Copa Libertadores de Futsal En Brasil Este rival Es un gran rival Tiene 4 o 5 seleccionados Colombia Y queremos que vengan Y nos acompañen Para hacer parte De este bonito deporte Y que nos acompañen Para que los muchachos Se sientan De verdad Como arraizados A su municipio Quiero hacerle la invitación Para que la comunidad El municipio De Tocanticipa Nos acompañe A los partidos Que prácticamente Son Cada quien sea Los sábados 5 de la tarde Es un buen proceso Que llevamos Aproximadamente De 350 Jugadores Que se presentaron Logramos sacar 20 jugadores En el cual Hay 12 El municipio De Tocanticipa El cual es Una parte De la base Y nada Estaríamos informados Por el medio De las redes sociales Y por medio Del canal comunitario La verdad Esperan muy buenos resultados Vamos de visitantes Contra un duro Contra un duro rival Igualmente Son jugadores nuevos Jugadores jóvenes Entonces pues esperamos Dar lo mejor de nosotros Para así conseguir El mejor resultado Que es obviamente Ganar Conseguir los tres puntos El próximo semestre Tenemos igual Liga Argos Entonces seguir trabajando Mostrarnos nuestras capacidades Nuestro talento Y dar lo mejor De nosotros siempre En todos los torneos Y a continuación APT Cultura Con nuestra compañera Milena Estupiña Un muy bonito saludo Queridos televidentes Y en APT Cultura Para ustedes Le tenemos una exposición Sobre la mujer En el conflicto armado En la Casa de la Justicia Se está exponiendo Una colección De cuadros alusivos A la mujer Y el conflicto armado En Colombia La serie es de Ana Estela Guerra conocida Como Anaconda Caminante Andante Mujer Guerrera Consejera Bruja Y es aporada Pintora de paredes Muebles Cuerpos Ropas Cuadros Basura Máscaras Sueños Y guerras Dignas Resistencia En diversas partes Del país Allí Expone su forma De reencontrar El arte Con el tejido social En el contexto De las víctimas En comunidades pacíficas En medio de la guerra El accionar Y su interacción Con todo este dolor Que predomina En esta vida En medio de la guerra Marca un hito fundamental Dentro de ella Y en su contexto De influencias Arte Amor Amor Pasión Nos vemos en APT Cultura con nuestra sección de cine James de Monaco James de Monaco La película Será una precuela Que explicará los sucesos que propiciaron la primera purga La tradición que permite que los ciudadanos estadounidenses puedan realizar cualquier actividad criminal de forma legal durante un día con el objetivo principal de reducir la criminalidad durante el resto del año. Participación La sirena La sirena La leyenda jamás contada Es una película de terror rusa La cual será estrenada en el mes de julio en Latinoamérica. Cada vez que cierro los ojos Ella está ahí mirándome La historia de este film sigue a una pareja Marina y Román A la que le comienzan a ocurrir eventos inexplicables Cuando ella comienza a investigar Descubre que su prometido Conoció a otra mujer a las orillas de un lado. Y que en realidad es una sirena Que está consumiendo la energía vital de Román Poniendo en peligro su vida Cada día que pase Este místico ser Fue una vez joven Y murió ahogada hace cientos de años Y los hombres que la ven Y la rechazan Perderán a la mujer que aman A manos de la sirena Marina Tendrá que actuar rápido Si quiere salvar a Román de las garras De la mujer del lado Ella deberá perder la razón No puedes matarla Solo puedes ofrecerle tu vida Solo puedes ofrecerle tu vida La sirena Las mujeres del lago Nunca te dejarán escapar Me amas Y en esta sesión Para recordar Hablaremos de que se celebra El 13 de abril La excelencia educativa Desde el año 2015 Cuando en Colombia Planteamos la meta De ser la mejor educada El día E Ha sido una oportunidad Para que todo el equipo De cada colegio Se concentre en saber Cómo están sus procesos Y resultados Y pueda acordar Acciones conjuntas Para alcanzar La excelencia educativa Con el apoyo De la Secretaría de Educación Y el acompañamiento Del Ministerio de Educación Nacional Por ello En este 2018 Se quiere reiterar La importancia De reunir A la comunidad educativa Para cumplir Una nueva jornada Del día En la cual Se trabaja El taller día E La jornada Tiene como propósito Lo principal Realizar un espacio De reflexión nacional Acerca de lo que Se ha venido trabajando En los colegios Para establecer Acciones conjuntas Sobre tres elementos Clave Que aborda El taller Analizar los cambios Del PEI Y los avances Del mejoramiento mínimo Anual Para trazar estrategias Y metas de mejoramiento Consolidar estrategias Pedagógicas propias Y las ofrecidas Por el Ministerio De Educación Nacional Como apoyo A los colegios En el reconocimiento De fortalezas Y dificultades Promover la lectura Y la escritura Como puntos de encuentro En las prácticas educativas De todas áreas De conocimiento Lo más importante Es somar conciencia Como colombianos De la preponderancia Del conocimiento Hasta aquí llega APT Noticias Nos encontramos En ocho días Para que ustedes Conozcan Los principales hechos Que se desarrollan En nuestro municipio Muchas gracias Chao, chao APT Creando Para ti Estás viendo APT Creando Para ti Para ti Para ti Para ti León De Es Que I Gracias por ver el video